Música Bailemos suavecito al ritmo de tu cuerpo Bailemos suavecito al ritmo de tus caderas Bailemos suavecito al ritmo de tu cuerpo Bailemos suavecito al ritmo de tus caderas Música Mueve tu cintura, ay mi niña hermosa Mueve tus caderas, ay que lindo bailas Mueve tu cintura, ay mi niña hermosa Mueve tus caderas, ay que lindo bailas Música Bailemos este ritmo al ritmo de charanga Bailemos este ritmo, bailemos sin parar Bailemos este ritmo al ritmo de charanga Bailemos este ritmo, bailemos sin parar Música Bailemos suavecito, moviendo la cintura Bailemos suavecito, moviendo las caderas Bailemos suavecito, moviendo las caderas Música Mueve tu cintura, ay mi niña hermosa Mueve tus caderas, mueve tus caderas Mueve tus caderas, ay que lindo bailas Mueve tu cintura, ay mi niña hermosa Mueve tus caderas, ay que lindo bailas Música Bailemos este ritmo al ritmo de charanga Bailemos este ritmo, bailemos sin parar Bailemos este ritmo al ritmo de charanga Bailemos este ritmo, bailemos sin parar Música 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 Música